Francia empezó a requerir este lunes que la gente muestre un código QR para demostrar que tiene un pase especial de coronavirus antes de ingresar a los restaurantes y cafeterías y de poder viajar por la nación europea. La medida forma parte del plan del gobierno para alentar a más gente a vacunarse contra el COVID-19 y para frenar un repunte de infecciones en momentos en los que la variante Delta representa la mayor parte de los casos de Francia. Más de 36 millones de personas en el país, o más del 54% de la población, está completamente vacunada. El pase especial se emite para las personas que estén vacunadas contra el COVID-19 o que tengan una prueba de que recientemente se recuperaron del virus o una prueba negativa. La medida también aplica para los turistas. En los hospitales, los visitantes y pacientes que tengan citas deben tener el pase. Solo hay excepciones para personas que necesiten atención médica urgente en la sala de emergencias. El paso ahora se requiere en los trenes de alta velocidad, interurbanos y nocturnos, que transportan a más de 400 mil pasajeros al día en Francia. También se requiere para viajes de larga distancia por vía aérea o por autobús. Los documentos físicos o digitales son aceptados. Rosalba Ruiz, Associated Press.